Una exposición de pintura dedicada al cable, esa estructura que forma parte del paisaje de la playa de Marbella. Eso es lo que podemos ver en la sala 1 de la Casa de las Tejerinas. Como veréis, son unas obras de gran tamaño, de una visualidad enorme, fantástica, me encanta, y creo que vamos a tener pocas exposiciones de este nivel. Estas obras forman parte de una colección que el artista Ricardo Alario presentó en 2015 en Marbella y que en su momento era mucho más extensa, ya que vendió un total de 16 cuadros. Son los alrededores del cable y sus alrededores. O sea, hay partes que corresponden, por ejemplo, al antiguo camping de Marbella, que prácticamente está ya desahuciado, porque van a construir ahí un hotel. Entonces, casi todos los cuadros que están representados aquí ya es una parte de la historia de Marbella, porque ni siquiera la torreta se mantiene hoy en día con todas sus estructuras. Y es que, además de tratarse de un emblema para la ciudad, esta estampa tiene connotaciones sentimentales para el artista. Yo me acuerdo cuando crucé la linde de Marbella, o sea, pasar por debajo de las vagonetas del cable. Y yo con mi familia, sobre todo con mi padrino Ricardo, pues íbamos precisamente a esa playa, a la playa del cable, a bañarnos en verano y a juntarnos todos los primos. Entonces, para mí tiene una connotación mucho más íntima que a lo mejor para cualquier visitante de Marbella de hoy. El cable, aunque ya en desuso, es un vestigio de la Marbella industrial del siglo pasado, una estructura que, aunque olvidada, sigue formando parte del paisaje marbellí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.